jajaja jajaja igual este no pero fíjese que por lo menos aquella vez que hicimos aquel aquello de cantos no había dinero sino que yo sentí bien original me dieron un trofeito con un micrófono se siente bien original la verdad bueno yo sentí original porque era porque nunca había ganado algo así si si no igual a veces vale más que el dinero vale más que el dinero ese tipo de recogaciones bueno la verdad es que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo va ahí vamos un pey nunca vi las flores marchitar y ese brillo en tus ojos al mirar no no vi la realidad me ibas a dejar dicen que la vida no es como la vez para creer hay que caer para ganar hay que perder lo di todo por ti lloré y lloré y juré que no iba a perderte trate trate y trate de negar este amor tantas veces si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado como yo como yo nadie te ha amado no cada cada amanecer un despertar nos dejamos atrapar que fácil fue soñar sé que en verdad del amor al final siempre duele, no lo pude alcanzar y ahora voy a apagarlo con creces y si mis lágrimas fueron en vano y al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado, esta vez la pasión ha ganado y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha amado. Miren, les voy a dar un consejo a todas las mujeres. Miren, quédate con ese hombre que mire, que te mire como Sugar mira a ti cuando canta. Hasta en los ojitos así enamorado, ¿qué hace? Mira, hasta pipilella, así fácil. No me quise reír porque le estaba abriendo la cara. Vaya, vamos a ver, ¿qué dice usted Sugar? ¿Le gustó o no le gustó? Mira camarada, hoy toda esta ronda la vamos a hacer parejo. Parejo, así como debe de ser, sí. Sí, sí. Mire, mire. Mire, con mire, mire. Va, mire. Le empezó a cantando va, se le nota ya diferente la voz, ya o en esta. Sí. Mire, ve, va. Empezó a cantar un primer trago. un primer trago se siguió cantando no sé si era un pedazo de un espacio de algo así va va y después más adelantito siguió cantando siguió la canción otro trago por ahí el primero fue en parte de ahí se me trababa pues se están viendo el primero fue por aquí y la dirección está armando por aquí mire donde está usted para atrás casi cae una gallina para una gran polla yo le dije como que ya le va a salir una polla ajá ok como yo como yo nadie te ha amado a la mona como yo como yo nadie te ha amado grande diferencia está ronco y todo y no sé la gallina que va a votar y mírame como cuando yo para allá mire abría la verdad que se raba y cantándola me entiendes ajá hasta el bordo no es el chistar para mover tu cara de la morada vaya entonces su nota juez papi chugar ya suficiente me lo cabe vamos a ver lo justo es lo justo cuánto para usted es justo con un pai tiene todo en la mano busca y busca y busca qué puntuación le va a dar qué puntuación anda buscando en 10 pero no lo encuentra y sale ahí un seis y ahora si gusto 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 guay vamos a ver po qué opina usted po seis para mí pero hoy no usó la frase me gustó no la usó solo dijo estuvo bien es que no lo podemos culpar está mal de la garganta pero no lo podemos culpar pero hay que calificarlo si ignoramos eso bueno no podemos ignorar eso porque pasó durante toda la canción exactamente exactamente sí le doy puntos porque aguantó y no paró de cantar sí y no dijo mejor no la voy a cantar porque me va a caer mal mañana no está que ni puede hablar mañana no está que ni puede hablar sí y también que cuando hacía las notas muy altas y que la voz hacía un sonido no sé peculiar se cortaba y como que le hacía así que iba a cantar que iba a cantar pero no le salía sonido ajá ajá y eso me pareció muy peculiar nunca lo había visto o sea que usted es bueno poco ah peculiares 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 ok bueno chumas que chumas que chumas que chumas ajá po ajá para mí estuvo peculiar eh significa fuera de lo normal ajá soy paranormal hermano sí 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 ok entonces si estuvo bien eh no lo podemos culpar en eso y por consiguiente anda buscando su puntuación y le va a dar entre el 7 el 8 y el 1 cual levantará ta 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 anda buscando sigue buscando ah no uno le da vuelta y tiene el 8 el 7 el 10 y el 8 anda buscando el 0 ajá lo arma de nuevo el 0 pero dice no 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 puede ser no se lo merece el 0 y está entre el 7 y el 8 cual le da cual le da destaque se revienta la cabeza le duele tomar una decisión pero va a tomar una decisión y entre el 7 y el 8 levanta el 7 vamos a ver vamos a ver melisa que opina melisa bueno estuvo bien bonito mas o menos mas o menos mas o menos mas o menos porque se equivocó y cuando decía juré y juré como que subía ajá subía y bajaba y se equivocó en una parte se equivocó en una parte en que parte se equivocó no se en cual pero si se equivocó ya se le olvidó no pero si se equivocó ok y como que como que donde dice el foco que le quedaba así ajá se quedaba ah cuando no le salía la voz por más que trataba ajá y no se la canción esta bonita pero se equivocó y lastima lastima la garganta que ya no le da la garganta no que si se le sale bien ajá así que tiene el 3 y vamos a sacar ah no no al 3 si 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 lo da ah no 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 se pasa 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 y tiene un 2 en la mano tiene un 9 el 9 lo desecho osea que no se va a llevar ni el 9 y el 4 casi lo sacaba pero no lo sacó lo pensó así que el que sigue después del 4 es el 5 ah wow 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 si todavía tenes chance rosy la canción fue buena escogida si le quedaría muy bien quizás en en términos normales En situaciones normales. Sí, sí, porque sí estaba muy bonita la canción que escogió, la aprendió muy bien y todo. Y sí, se notó el esfuerzo por la garganta. Tiene toda la razón la garganta de cómo la traer y se esforzó. Y ahí fue que no sabía si era, se andaba acordando la letra o fue porque tenía el esfuerzo. No, no sé qué era mayor, por lo menos. Ya se lo había ensayado desde que dijeron que para el día de ahora. Había ensayado tres, había ensayado tres, tres canciones que eran, las que traía para el día de ahora. Pero igual. Sí. Pues sí, sí, toca, toca. Sí, sí. No, entonces de ahí para adelante, la interpretó muy bien. Me gusta siempre que me interpreto, o sea, la canción es Pay. Pero nomás vamos a ver, si me gustaría que tomar con consideración lo de su garganta. Y yo le voy a dar. Ajá, ¿qué le va a dar? ¿Cuánto sacará? Tiene el uno enfrente y sigue, busca, que busca, que busca, que busca y no encuentra. Y un siete. ¡Gracias! ¡Siete! ¡Ok! ¡Siete! ¡Vaya, vamos a ver! Por último, el gordo melo.